Pues hoy les saludo para conocer el nuevo Mercedes-Benz EQC, es un vehículo completamente eléctrico, el primero que ha sacado comercialmente la firma para distribuirse en todo el mundo y que ya está en México y que simple y sencillamente habla de lo que es la gran calidad que pone Mercedes-Benz en todos sus vehículos. Esta es la edición 1886, edición especial que conmemora el primer auto de patente que surgió ese año de la firma de Carl Benz. Todos los vehículos híbridos y eléctricos de Mercedes-Benz se encuentran ya instalados dentro del paraguas o la subdivisión EQ que es Electric Intelligence y que Mercedes-Benz ha podido desarrollar de una forma impresionante en los últimos tiempos. Con EQC simple y sencillamente se ha logrado presentar un vehículo que es toda una declaración de principios para la marca alemana. Se vuelcan sus principales atributos de diseño, de sofisticación, de materiales reciclados, de tecnología 100% sustentable. La versión que se está comercializando en México es EQC 400 4MATIC S, que es la versión que tiene un carácter más deportivo y aún así le ha colocado el kit AMG que tiene los estribos, que tiene estos posicionamientos en los faldones, en el spoiler frontal, en la parte trasera y que hace que simple y sencillamente sea fantástico. Tiene un coeficiente aerodinámico sumamente elevado y esto le permite trabajar muy bien aún cuando se le esté exigiendo demasiado y no consumir de esta forma demasiada energía. Sin embargo, los 430 kilómetros de autonomía que tiene la hacen una camioneta sumamente versátil. Cuando podemos contar con la facilidad de tener carga de alto poder, el EQC se puede cargar en tan solo 45 minutos. De otro modo, la carga normal se realiza en 7 horas y media. Este vehículo está dando el 0-100 en 5.1 segundos, sumamente rápido, sumamente eficiente. Aquí tenemos el tablero de indicación de velocidad, de carga también, que tenemos ahora 261 kilómetros disponibles. Tenemos este indicador, que es un reloj que por la parte superior nos indica qué tanto estamos consumiendo la carga que tiene el vehículo, con el 100% al lado derecho. Y por la parte baja es el tema de la recarga, qué tanto con nuestro manejo estamos apoyando la recarga de las baterías. La pantalla Touch nos mete prácticamente a todo el universo de Mercedes-Benz. Algo que es muy positivo para la marca es tener esta aplicación Mercedes Mi, que nos da una gran cantidad de opciones para trabajar con el vehículo, para poder estar al pendiente del vehículo y para poder interiorizar con todos los aspectos. Tener un vehículo totalmente personalizado. Los terminados son espectaculares. Como sabemos, Mercedes-Benz está empleando aquí una gran cantidad de materiales reciclables para poder darnos todas estas combinaciones de contraste. ¿Por qué? Porque estamos viendo materiales reciclables aquí, por ejemplo, en azul, pieles en negro, aluminio, pero tenemos también la tradicional mezcla con alcántara en los asientos en la parte central. Esta es la versión 1886 que sirve para conmemorar el año en que fue patentado el primer vehículo de Carl Benz. Con los tradicionales ajustes de los asientos que vienen montados en los paneles de las puertas y algo que destaca para gente que le gusta mucho la música, aquí está el sistema de sonido espectacular de Burmester, que tiene una gran cantidad de altavoces dentro de este vehículo y que con la insonorización es uno de los mejores en el mercado. Ya al volante, en el cockpit de este vehículo eléctrico, me gusta mucho, obviamente, la gran presencia de la unidad de poder. Es muy, muy buena. El diferencial electrónico transmite muy paulatinamente. Conforme uno va dándole al acelerador, se siente muy, muy bien. Otra de las cosas que me encantó es el aplomo que tiene, sobre todo porque está muy bien pisada la camioneta, pero además tiene muy bajo el centro de gravedad con respecto a otro tipo de SUVs de estas características. Pero además, la parte baja de la carrocería es la parte más ancha del vehículo y eso obviamente apoya todavía más para poder cargar incluso con mucha confianza cuando uno entra rápido a una curva. Eso me gustó muchísimo. La dirección es muy buena, es una dirección que responde muy, muy bien. La visibilidad. En todo momento estoy viendo una parte del camino que me interesa, que es importante. Los cristales son muy amplios, los postes son cortos, no son excesivos y eso te permite tener una visibilidad completa, ayudado obviamente por los espejos. Aquí con los ajustes que tienes para poder colocar el asiento del conductor, la posición es perfecta. Estoy manejando con buena flexibilidad en los brazos, hay mucho espacio. Si se pueden dar cuenta, vamos caminando por un camino que está bastante rugoso, un camino bastante complicado, que tiene baches, que tiene ondulaciones y la camioneta los absorbe sin ningún problema. E incluso la insonorización permite sentir solamente el trabajo de la suspensión. No se siente que haya un choque, no se siente que haya un contacto, alguna fricción. Todo el tiempo se siente mucho control. Me parece que en manejo es difícil que este tipo de vehículos tengan las cualidades, las capacidades, las características que tienen los vehículos que estamos viendo en esta nueva oleada de eléctricos con un nivel de altísimo desempeño. Particularmente, como es Mercedes-Benz, creo que eso brilla más en los vehículos alemanes. ¡Gracias!